La Biblia Ilumina Tu Vida Filiación Divina, filiación divina, de filhos, hijos. Hermanos y hermanas, hablamos siempre en esta escuelita, en este subprograma, de acelerar la historia. Pero siempre explicamos que desde la perspectiva espiritual, desde el enfoque espiritual, la historia se acelera desde un nivel superior de la conciencia. Y ese nivel superior de la conciencia es precisamente el contenido de nuestra escuelita, la filiación divina, la conciencia filial. Luego, hermanos y hermanas, la urgencia es la conexión con la esencia. La conexión con la esencia produce la conciencia. Y la conciencia tiene como resultado la certeza. Tres C. Primero, la conexión. El Espíritu Santo desciende sobre nuestro espíritu y nos da testimonio de quienes somos. Texto clave en nuestra espiritualidad de la filiación divina. La conciencia filial es obra en nosotros del Espíritu Santo. Primera C. Conexión. Si no hay conexión, no hay conciencia. Lo mismo que si no hay conexión, no hay vida. Para que haya vida humana, el espermatozoide tiene que conectarse con el óvulo femenino. Si no, no hay vida. Conexión. Lo mismo, no hay vida espiritual sin esta conexión. El Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos conecta. Nos conecta con nuestra esencia. Esa conexión inmediatamente se da en un proceso simultáneo. Conexión. Viene la conciencia. Sé quién soy, hijo de Dios. La conciencia produce la certeza, la certeza absoluta de quién yo soy, hijo de Dios. Y esa certeza, esa conciencia, esa conexión, determina el comportamiento. Nosotros estamos conectados con nuestra existencia. Siempre explicamos esto, volvemos sobre esto. Todo ser humano sabe que está vivo, que existe. El bueno, el malo, el rico, el pobre, el sabio, el ignorante. Todo ser humano sabe que existe. Estoy conectado con mi existencia. Ahora, mi existencia es una existencia humana. Yo no existo como un cuadrúpedo. Yo no existo como un pez. No existo como una ave. No existo como un reptil. Yo existo como ser humano. No existo como un árbol. La conciencia de que soy un ser humano. Luego, el género. Soy un ser humano, pero soy un hombre. No, yo no soy una mujer, yo soy un hombre. Y finalmente, existo como Fray José. Este ser humano, este hombre, tiene una identidad psicológica. Fray José. Y todo esto tiene incidencia en mi vida. Yo siempre actúo como Fray José. Yo siempre actúo como un ser humano. Y yo siempre actúo como un hombre. Pero no siempre actúo como un hijo de Dios. Que esto es lo que yo llamo, hermanos y hermanas, como la tragedia, el drama de la existencia creyente. Sobre todo, la existencia creyente cristiana. Hay una existencia creyente budista. Una existencia creyente musulmana. Una existencia creyente judía. Hindu. Pero mi existencia creyente es cristiana. Donde se me enseña que yo soy hijo de Dios. ¿Qué es mi yo soy más importante, hermanos y hermanas? O sea, bíblicamente hablando, antropológicamente hablando, desde la Biblia, desde la teología, mi yo soy más importante es que yo soy hijo de Dios. Pero esto yo no lo vivo conscientemente, porque yo no me comporto como un hijo de Dios. Los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar. Y yo peco. Un hijo de Dios consciente vive la existencia en un éxtasis permanente de alegría. Y yo no tengo permanentemente esa alegría. Un hijo de Dios vive permanentemente en una atmósfera de paz. Y yo no siempre vivo en esa atmósfera de paz. Entonces, conclusión, mi yo soy más importante, tiene muy poca incidencia en mi vida. Pero yo quiero que tenga incidencia. Bueno, va a tener incidencia cuando yo me abra al Espíritu Santo, el Espíritu Santo descienda sobre mí y me conecte. La conexión con mi esencia. Hay aquí, hermanos y hermanas, donde se va a provocar la gran revolución espiritual en la humanidad. En una ocasión hablaba que bastarían, por ejemplo, siete hombres despiertos en cada continente. Tendríamos 35 hombres y mujeres iluminados, iluminadas. Esto provocaría 35 seres humanos iluminados, iluminadas, provocaría una grandísima revolución espiritual. Grandísima. ¿Quién es el hombre iluminado? La mujer iluminada es el hombre conectado con su esencia. ¿Qué es, hermanos y hermanas, lo que queremos nosotros en esta escuelita? Y repito, todo ser humano, todo ser humano, a no ser que esté en una fase de locura total o en una posesión, o esté poseído por el diablo totalmente poseído, ese ser humano sabe que es un ser humano. Sabe que existe, está conectado con su existencia. Todo ser humano, o sea, conectado con su existencia. Sabe que existe, está vivo. Pero yo digo, hermanos y hermanas, que hoy somos alrededor de 8 mil millones de seres humanos en la fase de la Tierra. Yo creo, hermanos y hermanas, yo creo que no hay un ser humano, que no existe un ser humano que esté tan conectado a su esencia como lo esté de su existencia. Es lo que el ser humano no existe. Estamos logrando, ¿verdad?, buscando que este ser humano exista, que despierte. Un ser humano conectado con su esencia como lo está de su existencia. Cuando este ser humano brote, ya este único ser humano provocará una gran revolución espiritual como la provocó Jesús. Entonces, si tenemos 35 seres humanos conectados con su esencia, para nosotros, hermanos y hermanas, la iluminación de que hablan los hindúes, los budistas, nosotros hablamos del estado de santidad. Para nosotros, el estado de santidad pleno, la iluminación plena, el despertar pleno, se logra solo cuando el Espíritu Santo nos conecta con nuestra esencia. Esto crea la conciencia y la conciencia crea la certeza y tendremos la certeza absoluta de quién somos. Y por fin se cumplirá la frase de Santa Catalina de Siena, Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Y lo que debemos ser nosotros en el plan de Dios es hombres y mujeres conscientes de su esencia. Nosotros somos fundamentalmente hermanos, hermanas, hijos e hijas de Dios. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisas, aceleramos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Esta iluminación, este nuevo soplo del Espíritu, no puede tardar más, hay que darse prisa, hermanos y hermanas. Busquemos, busquemos la conexión con la esencia, pidámosla. Ven Espíritu Santo, desciende, desciende y conéctame con mi esencia. Así como naturalmente yo estoy conectado con mi existencia, sé que existo y no tengo absolutamente ninguna dudas de que yo existo, de que yo estoy vivo, que yo no tenga absolutamente ninguna dudas de que Dios es mi Padre y me ama y yo soy su Hijo. Y que esa conciencia de mi relación con Dios Padre sea mayor que la conciencia que yo tengo con mi papá y mi mamá, que lo veo, que lo parpo, que lo abrazo. Recuerden que lo sobrenatural supera siempre lo natural. ¿Tengo yo o tenemos nosotros dudas de que papá está vivo? Si lo veo, lo abrazo, lo siento. ¿Tenemos dudas? No. Ahora, ¿tengo yo la misma certeza de que voy a abrazar a Dios como abrazo a mi papá? No. Eso es lo que queremos, la conciencia, hermanos y hermanas. Esa conciencia que tuvo Jesús cuando le dijo a María y a José, ¿por qué me buscan? Ustedes no saben que yo debo estar en la casa de mi papá. Jesús sabía que María era su mamá. Jesús sabía que José era su papá legal. Pero sabía con mayor certeza que el yo soy el que soy era su papá. Eso es lo que queremos nosotros hoy, hermanos y hermanas. La conciencia plena de que el yo soy el que soy, el Todopoderoso, el Eterno, el Padre de Jesús, Dios, ese es nuestro papá. Démonos prisa, hermanos y hermanas, que esa frase se cumpla en nosotros. Santa Catalina de Siena. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. No el fuego que Rusia ha prendido en Ucrania. No el fuego de la guerra, de los misiles. Es de las bombas. No el fuego que destruye. El fuego que mata. Sino el fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu. Como dijo Jesús, he venido a traer un fuego sobre la tierra. Y cuánto desearía que ya estuviese ardiendo. Ese es el fuego. El fuego del Espíritu. El fuego de la redención. El fuego de la sangre. Derramada por el mismo Dios. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa y aceleremos la historia. Pidamos permanentemente que el Espíritu Santo descienda y nos conecte con nuestra esencia. Somos hijos e hijas de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amado Jesús, bendice, santifica a la familia del universo humano, donde hay odio, mentira, deshonestidad, robo, prostitución, lujuria. furia. Lleva la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Tú dijiste, oh amado Jesús, somos tus hermanos y hermanas. tú mismo, amado verbo de Dios, amado Jesús, tomaste la naturaleza humana en este misterio de amor. Mira la humanidad caída, Jesús. Redimida por ti, pero aún sigue caída por no aceptar tu redención, Jesús. mira Jesús, cuántos crímenes, robos, violencia, asesinatos, adulterios, libertinajes, fornicación, Jesús. Oh amado Jesús, bendice cada hogar, cada hogar, Jesús, del universo humano. Bendice aquellos hogares donde hay brujería, donde el diablo está presente, Jesús, robando, matando y destruyendo, Jesús. ten piedad y misericordia, Jesús, de todos tus hermanos y hermanas que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal, ángeles caídos y sus minigros en la tierra. Lleva la liberación y la paz. Bendice a los enfermos del género humano. Bendice a los niños y niñas. Bendice a los adolescentes en depresión, con pensamiento de suicidio. Oh amado Jesús, mira con ojos compasivos y misericordiosos al género humano, Jesús, a la humanidad. La humanidad presente en África, en Asia, en Europa, en Oceanía, en América. La humanidad, Jesús, cuya célula fundamental es la familia. Bendice cada hogar, Jesús. El esposo, la esposa, los hijos, los nietos. Bendice cada hogar, Jesús. Que desaparezca el pecado, lo único perverso, realmente perverso que existe en la humanidad. El pecado, lo único feo, tenebroso, horrendo, lo único que existe en la humanidad, el pecado. Bendice, Jesús, cada ser humano que encuentre la felicidad y la paz. que sólo tú las da, la felicidad, la paz, la vida plena. piedad y misericordia, Jesús, de los tristes, desconsolados, aquellos y aquellas que han perdido la esperanza. piedad y misericordia, de los desempleados, de los que tienen deudas. Y piedad y misericordia, Jesús, de los pecadores, de aquellos que hacen daño a los demás, se hacen daño a sí mismos y hacen daño a la madre tierra. piedad y misericordia, Jesús, de los que trafican con hombres y mujeres, niños y niñas. piedad y misericordia, de aquellos que están en favor del aborto, de esa cultura de la muerte. piedad y misericordia, de cada mujer que hace de su vientre, creado por ti, Jesús, para dar vida. Y estas mujeres transforman su vientre en el ataúd del milagro de la vida. piedad y misericordia, Jesús, de la humanidad que peregrina en este siglo XXI, de esta humanidad soberbia, orgullosa, que en Dios la inteligencia, la inteligencia, el poder, piedad y misericordia, Jesús, de esta humanidad redimida por ti, pero que no acepte esa redención. y por eso los crímenes, y por eso la violencia, por eso las guerras, por eso el ecocidio. perdónanos, perdónanos, ilumínanos para que encendamos la humanidad con el fuego y la sangre de tu amor, de tu paz. y bendice Jesús la madre tierra, protege a Jesús del atropello permanente de tus hermanos y tus hermanas. bendice el planeta tierra y bendice a cada ser humano que la habita, amado, eterno y adorado Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Jesús, en ti confío. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos